Música Tomamos otro té, leímos al Marqués Y después un asado en la antigas a la pared Tres, 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 reímos al Marqués y después Nada hizo foco en el cartel Un corazón se oferta en la carnicería Ella no quiso aceptar mi donación Hubo tanto humo que no sabes ¿Dónde está el incendio esta vez? Tomamos otro té, leímos al Marqués Y después mi mirada hizo foco en el cartel Un corazón se oferta en la carnicería Ella no quiso aceptar mi donación Como tanto humo que no sabes ¿Dónde está el incendio esta vez? La carne cruda entre el fuego y el hielo Lo que quepa se toma, se hace vapor Oh, nada más Nada más Nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!